Uruguay ¿Lo qué? Hugo para Uruguay Hugo para Uruguay, exactamente Pero se demora, todo se habla, todo se habla, es todo así el partido Hay Hugo el que va a tomar Uruguay, vamos a ver si allí lo toma Olivera La pide también el futbolista Araujo, eh, Araujo, sí, también, Maxi Araujo La pelota, tengo dos Araujo, así que te salvás a veces, puedes cerrar el pelota Allí el Hugo el que va a tomar Olivera La pide por el medio, la está pidiendo, quiero decir, el futbolista Araujo Allí va a venir, se demora la enormidad Lo que pasa es que no tiene que ir, se la está por todos lados Viró para Darwin, Darwin le dio el pase largo para Araujo Corre Araujo, desborda Entró Araujo al área, el medio ¡Cabecemo! ¡Darujo! ¡Gol Uruguay! Creo que fue Darwin Núñez ¡Qué buena jugada espectacular de Araujo! ¡Desborda! Y lo ve a Darwin, que con los ojos abiertos Que desigua la pelota prácticamente en palomita Va a decretar el primer gol de Uruguay ¡Uruguay 1! ¡Brasil 0! ¡Brasil 0! ¡Más un saludo! ¡Brasil 0! ¡Brasil 0! mete un muy buen centro al punto penal del área que Darwin efectúa de un cabezazo excelente, y se acerca y se llega al primer gol celeste apareció el tiquitaca por izquierda, Olivera la uja una gran jugada, y como en el campito de Palomita, para un notable gol de Darwin, 1-0 Uruguay en una jugada que inició en la izquierda que decíamos que era lo fuerte Uruguay 1-0 la celeste, querían gol de Darwin, ahí lo tienen oye, está para toparse una, ¿no? para ellas destacar, ojalá a sacar la pelota, ahora sí se va a reanudar se está estudiando como siempre, revisando en el bar yo no sé, capaz que es la posición de Araujo en todo caso, acá no tenemos donde verlo a mí me dio la impresión que picó atrás me dio toda la impresión, sí señor allí va sacando la pelota, ahora sí va reanudando el encuentro además sacando, pasó a ganar Uruguay reiteramos, 1-0 la pelota con un golazo un golazo de Darwin la pelota la está dominando ahí falta ahora se va a poner lindo ahora porque los brasileños van a estar desesperados tratando de buscar el gol y ahí Uruguay no puede rematar el ángel es que saltó mecánica el servicio más completo para otro vehículo el tiro de autodomicilio 095-105-715 715 llegando a los 44 minutos un gol clave no sé si tengo ahí a alguno de ustedes pero un gol clave faltando muy poco para que termine el primer tiempo sin duda un gol clave para Uruguay para que termine el primer tiempo en ventaja para ir a tranquilo y vestuario planificar lo que se viene para el segundo y sin duda tratar no de guardar el resultado sino de sancharlo ahora también quiero hablar un poco del árbitro y decir que le está quedando totalmente grande este partido todas las chiquitas se van para Brasil cualquier contacto de un jugador uruguayo hacia un jugador brasileño es falta y no puede ser que Neymar esté haciendo lo que quiera con el árbitro no puede ser no puede estar sucediendo la gana Marquinhos Marquinhos le dio el pase ahora para Bruno Guimaraes la pierde le están quitando por parte de Araujo Araujo para mí cumplió un gran partido le dio para Valverde domina la pelota Valverde Valverde le dio el balón no sé que fue lo que se cayó pero bueno la pelota la están dominando viene el pase abierto la corre por el otro lado Pelistri la dominó Pelistri avanza quiere enganchar busca tirar rebota el brasileño software para Uruguay Arbex sociedad anónima las mejores membranas asofálticas al mejor precio y con el mejor servicio elécono 2-2-5-3-0-4-8-1-0-9-4-2-8-6-9-0-3 ahí hubo el que va a tomar Uruguay se va a realizar por aquel lado vamos a ver si puede venir por aquel lado buscando colocar el segundo gol allí se va a tomar llegando a los 75 minutos va a venir la pelota la están dominando del área es que lo remate gol de la Cruz gol 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 de la Cruz una jugada entreverada entrar en el área durmió la la defensa brasileña durmió los brasileños ya se apareció ni lerdo ni perizoso de la Cruz en un medio rematando después de lo entrevero de ellos ya aparece el segundo gol hay amarillas para ellos en este momento 2 a 0 gana Uruguay Gonzalo impresionante el equipo celeste que a partir de uno jugando el Google otra vez lo voy a pedir el juego del Google al equipo brasileño del exército brasileño que no se encuentra en la cancha no se encuentra Montevideo que no suplica un muy bueno contra de la inteligencia que después del Google da paz y llega a conseguir el polo de la Cruz para despedir con el amplio polo totalmente tranquilo pero como usted el 2 a 0 del equipo celeste toda la carpeta de Darwin Núñez el lateral la aguantó saco entre dos pase al medio y cocodrilo que duerme es cartera dicen por ahí apareció el Nico de la Cruz para el 2 a 0 Uruguay a punto de liquidar el partido ante un rival jodido esto es si escuela profesional de la comunicación curso de periodismo deportivo locución profesional y relator profesional comunicate al externo de 5 5-6-5-0-19 2 a 0 en Uruguay quien lo dijo que si es que es 2 a 1 pero igual la diferencia cargó la va a encontrar no se la deja muy bien muy bien Richard se comió la madre la pelota se fue afuera ahí saca de meta que va a tomar Uruguay que gana cómodo ahora se van con el candom Uruguay la pelota la está dominando ahora por aquel lado Neres avanza Neres Neres le dio por el medio para Marquinhos domina la pelota Marquinhos Marquinhos le dio el balón para Magaláe avanza contra la pelota Magaláe la pide abierto por este lado el futbolista Mateus no ese era el 20 perdón Viega la jugaron ahora por el medio pasa el mal la robó al verde Valverde de la Cruz de la Cruz para Valverde sigue Valverde gran pase a Piquere la pide abierto por el otro lado pero muy larga muy larga va para las manos Ederson cuánto está quedando prácticamente que no nos llevo la cuenta pero debe quedar dos minutos dos la pelota la lleva por el otro lado avanzando el futbolista Arana avanza contra la pelota Arana Arana que había entrado por Augusto le dio el pase ahora para que domine Jesús avanza contra la pelota no perdón no está bien Jesús la pelota abierta por el otro lado va nuevamente para Viega avanza Veiga Veiga está dominando el balón avanza Veiga le quiere pegar le pegó centro Richard le entra le quitan la pelota no ha hecho nada Richard la lleva jugando para Piquere Piquere tiró en largo va a terminar el partido va a ganar Uruguay después de 22 años después de 22 años terminó ganó Uruguay señoras y señores no no terminó la pelota la está dominando porque no así ya no lo miró ahora sí señores terminó el partido ganó Uruguay después de 22 años Uruguay gana en el Clásico Uruguay-Brasil y le gana con Pico le gana con Candombe no con Zamba con otros tiempos le ganó con el Candombe Uruguayo jugando de pie a pa jugando en frente atacando generando realmente muy contento quiero un comentario antes de de que se venga todo el post partido de Tony y de Gonzalo pero realmente nos vamos realmente un Candombe hoy imagínese lo que estoy sintiendo en estos momentos como decía en el relato uno que viene del norte que sabe lo que es ese tipo de partido que hace 22 años Uruguay no gana que no ganaba perdón con una exuberancia pero también con mucho criterio porque hoy vimos un equipo aplicado un equipo un equipo que marcó un equipo que contagió una alegría también de toda la persona que vino por primera vez al estadio imagínese a ver esta victoria fundamental de Uruguay que le saca Brasil de encima suma 3 puntos 4 estadios la verdad el estadio se cae abajo fantástico Uruguay logra un partido jodido que era chivo pero con esa picardía que tiene que tener un clásico para llevarse el encuentro mientras Tomás Artigo y demás compañeros bailan acá la verdad un clima de fiesta un 2 a 0 que pudo ser un poco más justa victoria del equipo celeste en el estadio que bien que estuvieron la verdad se va se va se va o canta de que personaje hoy los muchachos en vez de hacernos una zamba nosotros un carnaval de carioca se van con una linda plena una linda cumbia y que se vayan calentitos para Brasil para Río los muchachos Uruguay es muy impresionante señores y señores que llegó los 3 puntos de manera sorpresiva para muchos mucha gente que no se esperaba este resultado pero Uruguay salió a jugarle igual a igual a Brasil salió a plantear un partido para no defensivo sino que muy bien inteligente y muy bien traparado por el técnico Bielsa que Uruguay hoy celebra con la gente y esas 60.000 personas que están en el Estadio Centenario la verdad que es hermoso lo que estamos viviendo en el Estadio Centenario como decías vos con un marco excepcional con el Estadio Cielo como no se veía hace muchísimo tiempo Uruguay le gana a Brasil los aceros y es histórico ya es algo que va a quedar evidentemente después de 22 años rompe la lleta Uruguay y le gana con goles de Darwin Núñez y con la presencia de la Cruz que de la Cruz realmente ha sido espectacular hoy no necesitamos que entrar a Rascaeta hoy de la Cruz mostró que está y que es titular en el equipo uruguayo sin lugar a dudas pero bueno cierro mi trabajo que ya se vienen los comentarios del postpartido con la grata compañía del equipo celeste ustedes ahora si quedan con Gastón Berriel gracias Gastón por todo gracias a toda la presencia por supuesto del equipo celeste y del 89.3 de Morino FM un abrazo grande será hasta la próxima televisión deportiva LGS preparación de parciales exámenes trabajos domiciliarios de clase de apoyo comunicación del 096 1060 216 en Pajas Blancas Panamina y Confitería Paso de la Arena servicio integral de fiestas en Luis Valle Berre 6463 teléfono 2312 3434 traslados internacionales de cargas y logística local zona franca base cargo asumo posible lo imposible encontrarnos en basecargogroup.com la manera más inteligente de cuidar la pantalla de tu celular te encontrás el celberto 26 de marzo 1396 entre Lorenzo Pérez y Palgola teléfono 2706 4898 o 091 205 405 Barbex Sociedad Anónima las mejores memorias fábricas al mejor precio y con el mejor servicio teléfono 2215 0481 o 094 286 903 FC Escuela Profesional de la Comunicación uso de periodismo deportivo Locución Profesional y Relator Profesional comunicarte al 095 565019 todos los miércoles 18 a 20 horas en vivo por Canal 11 Las Piedras y Pera TV Pasión Deportiva al igual que los sábados porque si es sábado el día de Pasión Deportiva todos los sábados de 9 a 12 horas por Carve Deportiva 1010 AM estás escuchando algo distinto dinámico moderno estás escuchando al equipo celeste por la 89.3 FM del Molino y ahora sí después de ir de partidazo de la selección uruguaya de este 2 a 0 de Uruguay contra Brasil les dejo con el comentario de dos estudiosos del fútbol de Gonzalo Canobra y Antoni Guarisco y también de William Velázquez que está con todos los muchachos en estudios Bueno, arrancamos este espacio de análisis vamos a hablar un poco de lo que fue esta victoria 2 a 0 muy buena victoria excelente victoria un partido casi perfecto te diría donde Uruguay no cometió errores hizo el partido que tenía planeado que Vielta lo planteó muy inteligentemente donde por ahí no salió a jugar de igual a igual con Brasil a un mata y mata a un ataque por ataque sino que salió no de una forma defensiva sino inteligente salir a presionar al rival no dejando que salga cómodo desde el fondo que fue muy bien y la verdad que salieron las cosas a Uruguay le salió todo a Brasil no le salió nada no hubieron puntos bajos en la selección uruguaya uno se pone a analizar en el uno por uno y no hay un jugador que no haya rendido el día de hoy y esto también creo que es parte de la clave de haber conseguido esta victoria después de 20 y tantos años capaz que vos tenés el nombre exacto decímelo 22 años después de 22 años Uruguay consigue esta victoria frente a Brasil el estrache brasilero que hoy se fue estrellado para Brasil si la verdad que como mencionábamos en la previa en el partido en el post partido veo muchos compañeros emocionados no pasa esto tan seguido ojalá que a partir de ahora si pero uno ve compañeros que han venido por primera vez al estadio y los ve muy contentos después de lo que fue esa exuberante victoria uruguaya la verdad que hay puntos muy altos me gustó el rendimiento de lo que pudo desplegar la selección un futbolista como Olivera que hizo muy bien en la banda izquierda me gustó el trabajo de Nández hasta que se sintió ni a hablar los centrales a Roger no le patearon salvo el tiro libre que era lo que decíamos también que Brasil tiene esas cosas un tiro libre que no era tiro libre un tiro libre insólito que con el árbitro la verdad que el día de hoy fue pésima si me apura todos los partidos que hemos hecho de Uruguay que creo que fue con Chile el otro no hubo un gran nivel arbitral y que no creo que no fueron decisivos en el resultado vamos a decir pero no hubo un gran nivel